Hola amigos Sportrim, bienvenidos a la programación de la fecha 5 de esta fase 1 en la Liga 1 del Perú en este 2021. Por fin hay fútbol los domingos, pero hay que decir que esta quinta fecha se va a jugar de acá a 10 días, es decir, no este fin de semana sino el que le sigue. La federación no ha dicho por qué es esto o la Liga tampoco, pero yo debo entender que quieren darle un poco más de espacio y respiro a equipos como la Hugo Cristal que inicia su participación en Copa Libertadores la otra semana. Para que no estén tanto recargados su calendario les dando poco más de tiempo para que puedan programarse mejor. La cuestión es que esta quinta jornada tiene buenos partidos y un partido es uno de los neoclásicos del fútbol peruano. Así que revisemos esta jornada que seguramente será decisiva. Y empezará esta jornada el viernes 23 de abril a la 1 y cuarto de la tarde en el estadio Alejandro Villanueva donde la Academia Cantolao juega contra el UTC de Cajamarca. Partido interesante más que todo por la parte de abajo, el Cantolao necesita ganar ya estos encuentros de manera contundente porque si no se va a empezar a complicar con el descenso. El UTC también es medio complicado que gane su grupo, la que está Cristal por ejemplo, así que es difícil que esto pueda darse, pero al menos debe de acumular una buena cantidad de puntos para tampoco complicarse con la parte de abajo. Así que veremos cómo inicia esta fecha el viernes. Pasamos luego a las 3 y 30 de la tarde en el estadio Miguel Grau del Callao donde el Deportivo Municipal juega contra el Deportivo Binacional. Partido también interesante por la parte de abajo. Lamentablemente el Binacional ni el Municipal empezaron demasiado bien y sin saber los resultados de la fecha 4 diríamos que es un partido donde no vale empatar. Tienen que ganar el Múnich con toda la inversión de edificaciones inmobiliarias. Seguramente necesita una buena victoria para darle cierto respaldo al técnico Franco Navarro. El Binacional con su nuevo técnico Rubén Darín Suba también necesita empezar con pie derecho. Así que veremos si es que lo pueden lograr este viernes. Y para acabar los partidos de este día vamos a las 6 de la tarde en el estadio Alejandro Villanueva donde el Ayacucho Fútbol Club juega contra el Cienciano del Cusco. Partido también interesante. El Cienciano para mí es de los favoritos también para poder pelear el campeonato o al menos ingresar a Copa Libertadores. Ayacucho no se queda atrás. Si bien ha perdido una gran cantidad de jugadores el año pasado y su participación en Libertadores la verdad fue lamentable. Es un equipo que se ha consolidado a pesar de todo y que podría plantarle cara a un equipo del papá. Así que veremos cómo acato esta fecha de viernes. Pasamos luego al sábado 24 de abril a las 11 de la mañana en el estadio Iván Elías Moreno donde de Alianza Universidad juega contra el Sport Boys del Callao. Un equipo guanuqueño que está tratando de encontrar su mejor cara de la mano de Raymond Manco. Si bien ha ganado un par de partidos interesantes por la mínima lo que se mostró contra Cristal fue la verdad muy poquito. El Boys algo parecido está tratando de buscar victorias consecutivas. Si bien es un equipo que se armó también para pelear el campeonato o pelear arriba. Lamentablemente esa defensa no le ayuda. Así que veremos quién es el que gana este encuentro en la mañana. Pasamos luego a las 3 y 30 de la tarde en el segundo partido en el estadio Iván Elías Moreno donde Alianza Lima juega contra la Universidad César Vallejo. Otro buen partido. Lo digo por el Vallejo porque es un equipo más consolidado que es de los que más posición tienen en el campeonato. Es dificilísimo quitar la pelota. Si está con la pólvora mojada podría Alianza Lima tener una chance de ganar este partido. Aunque quién sabe el equipo íntimo es un equipo que recién está en formación que están recién encontrando. Por ahí con la ayuda de Jefferson, Farfán, El Zorrito o Barcos podrían darle una sorpresa a este encuentro que la verdad sinceramente yo creo que aquí en las apuestas favoritos será el Vallejo. Pero en el fútbol todo puede pasar. Así que veremos cómo acaba esta jornada el sábado en la tarde. Pasamos luego al domingo 25 de abril a las 11 de la mañana en el estadio Nacional de Lima donde el Melgar ha de equipa a Juan contra la Universidad San Martín de Porres. Otro buen partido. Ambos equipos saben tratar bien la pelota. El Melgar son los equipos que mejor está jugando aunque cuando no está fino de cara a la portería rival y le falta gol. Es un equipo que se ahoga en su posesión, su buen juego y nos saca resultados. La San Martín algo parecido. Un equipo que si bien ha perdido gran cantidad de su columna del año pasado. Un equipo que también depende mucho del paraguayo Carlos Monjes. Pero que podría tener una chance, repito, si defiende bien. Así que veremos cómo empieza esta jornada el domingo por primera vez desde casi un año atrás. Y para acabar con los partidos del domingo vamos a las 3 y 30 de la tarde en el segundo partido en el estadio Nacional donde Universitario Deportes juega contra el Sporting Cristal. Este es el neoclásico del fútbol peruano. A menos en esta fecha. Dos equipos que son de los más grandes en el Perú. La U seguramente va a querer ganar porque si no va a perder seguramente cualquier chance de ganar su grupo y por ende también pelear esta fase 1. El Cristal todo lo contrario. Seguramente va a querer ganar este encuentro y perfilarse para ganar el grupo y luego por ahí la fase 1. Así que veremos cómo acaba este partido del domingo. Pasamos luego al lunes 26 de abril a las 11 de la mañana en el Estadio Monumental de Ate. Donde el Carlos Manucci juega contra la Alianza Atlético de Suyana. Partido muy interesante por ver. Este Manucci es de los equipos que también a menos en el campeonato local estaba jugando bien. Sin embargo la Alianza Atlético con sus recientes fichajes exaliancistas del año pasado que descendieron. Seguramente van a querer darle más pelea a un equipo trujillano que también favorito para ganar el grupo A. Así que esperemos que sea un partido muy abierto y con muchos goles. Y para acabar toda esta larga jornada vamos a las 3 y 30 de la tarde también en el Estadio Monumental de Ate. donde el Cusco Fútbol Club enfrenta al Sport Huancayo. Partido muy interesante por ver. Si bien no acapara todas las luminarias me parece que es un partido en el cual ambos tienen una buena defensiva. Por ahí depende mucho de los goles que hagan y si no los hacen les cuesta bastante. Pero al menos dos rivales interesantes que vienen afianzándose con técnico como Carlos Ramachotti y el técnico Wilmar Valencia. Así que para mí aquí va a haber una buena cantidad de goles y ojalá que sea también con muchas emociones. No se olviden a mí de Sportrim que estamos llevándoles la Liga 1, la Liga 2, la Copa Perú, partido de la selección peruana, los resúmenes de la fecha, las previas, los noticieros que tanto les gusta porque están en el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Y este video llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros Pro, Coronados Gamers, Kiki Cardoza, César Astete, Eduardo Saldarriaga, Gustavo Espinosa, De Esquina, Carlos Quiña, Aira Andonaire, Enrique Yanayaco, Ángel Benjamín González Iguas, Renato, Joel Flores, Japalian Huarca, Gerson Almeida, Julio Dante Cárdenas, Oliver X10, Sebastián Díaz Lázaro, Kevin González, Daniel Canazas y un saludo especial a nuestros miembros máster Sebastián Simpión, Andy, Freddy Segura y honramos con un saludo especial al dios del canal Brian Maldonado, José Albújar, Asmodeus que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a videos inéditos detrás de cámaras, bloopers, blogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales, si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos solo dale al botón unirte y se parte de esta gran hermandad. ¡Gracias!